¿A qué se debe esta caída de las ventas y cuál considera que es uno de los factores principales para esto? Primero, la devaluación grande que hemos tenido, el precio del dólar, que a pesar de que a todos nos asusta, según los elementos de la economía real, el conjunto de la economía estaría apenas a nivel y en algún momento un tanto retrasado. Pero para algunos sectores que no tienen mayor problema económico, que no dependen de un salario, esto es un signo de cautela, un precio elevado del dólar significa, y una parálisis de ventas, significa que los valores de mercado necesariamente van a tener que ceder, por más que cedía que no siempre ceden, pero esto es una economía de mercado, entonces quien tiene reservas, evidentemente que las va a cuidar hasta último momento y va a esperar el momento oportuno para invertir en el mercado. ¿Cómo repercutió para ustedes la caída de ventas en inmuebles? La caída de ventas ha sido muy significativa a partir del mes de junio, julio del año pasado principalmente, acentuándose en la medida que avanza el tiempo y lógicamente en la medida que la devaluación se profundiza un poco más, también se va incrementando mucho más la caída de las ventas. Bueno, la realidad es que hubo una caída en la venta de inmuebles, por un lado por el tema de los precios también, quedaron muy desfasados en cuanto a la actividad, por ejemplo, lo que nosotros nos especializamos en lo que es comercio e industria, la baja de actividad en la industria y en el comercio hizo que también se congelara un poco la actividad, también repercutió en los alquileres, digo, hay menos alquileres, y la verdad que estamos en un momento donde tenemos bastantes galpones a la venta por empresas que han cerrado, o porque se han achicado, entonces necesitan galpones más chicos, entonces es verdad, aumentó la oferta y bajó bastante la demanda. ¿Cómo hacen ustedes como inmobiliaria para poder subsistir con respecto a esta caída de ventas? Bueno, realmente es muy preocupante, es muy complicado, porque es muy significativo, lógicamente que aquellos que tenemos años en la profesión sabemos que nuestra profesión en algunas cuestiones es un tanto cíclica o la economía argentina es un tanto cíclica y nosotros somos operadores dentro de ese sistema y evidentemente que en estos momentos de profunda crisis tenemos que recurrir a las reservas que hayamos podido ir consolidando durante periodos que se trabajaba un poco más. Bueno, en el caso nuestro de alguna manera encontramos un beneficio, ¿por qué? porque la gente se aboca a las inmobiliarias de más experiencia y más trayectoria por una cuestión de confianza, entonces al estar en esta incertidumbre buscan un poco la experiencia y el conocimiento. Sin embargo, la respuesta básica es trabajar el doble o el triple, caminar más, llamar más por teléfono, digo antes capaz que te sonaba el teléfono todo el día, hoy hay que levantar el teléfono y trabajar, que en la realidad es que no queda otra, para nosotros no es la primera crisis que tenemos y siempre la solucionamos de la misma forma, trabajando.